Pocos días después del ataque mortífero contra el cuartel provisional de la ciudad de Makhivka, en el que 89 soldados perecieron según Rusia y 400 según Ucrania, Moscú afirma haber llevado a cabo como operación de represalia un ataque masivo con misiles en Kramatorsk. Más de 600 militares ucranianos fueron eliminados como resultado de un ataque masivo con misiles contra estos puntos de despliegue temporal de unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Desde Ucrania aseguran que se trata de otra muestra de la propaganda rusa. El alcalde de Kramatorsk ha declarado en su cuenta oficial de Facebook que no ha habido muertos por los ataques a varios edificios de la localidad. Testigos señalan que no hay evidencias de que se haya producido una matanza así en la zona. Por otro lado, tanto rusos como ucranianos anunciaron este domingo el canje de medio centenar de soldados de cada bando que habían caído presos durante los combates en territorio ucraniano. La liberación de los militares fue resultado de las intensas negociaciones mantenidas en los últimos días entre Moscú y Kiev, según el Ministerio de Defensa ruso. Desde el comienzo de la invasión rusa de Ucrania han sido canjeados varios miles de prisioneros de ambos bandos.